Te voy a contar un chiste, güey. Les voy a contar un chiste, güey. A ver, échamelo. ¿En qué se parece una paloma a un niño de Siria, güey? No, madre. Ya vas a empezar, güey. No. Bueno, ¿cuál es la diferencia, güey? En que uno huela y el otro también. En que la paloma huela entera y el niño en pedazos. No, madre. Iniciamos este podcast sin censura. Ay, Diosito santo. Qué bárbaro. YouTube, perdóname. Yo me sé bueno, güey, para calmar el loteanso, güey. ¿Cómo se dice? Ese güey va en chinga en chino. ¿Cómo se dice? Va en chinga. Vámonos. Iniciamos este podcast. Espérate, 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 güey. Gracias por vernos. Los esperamos en el próximo podcast. Yo fui Cris Quiroz, mi compa Alexis Palafox. Nos vamos. ¿Cuál es lo diferente? No, ese sí está muy cool. Ya, échalo, güey. Vamos a meter en broncas en el 8M, güey. No, échalo, échalo, échalo. Estamos iniciando este podcast. El día de hoy vamos a hablar de anécdotas de momentos incómodos. Así que dejen sus comentarios. Como por ejemplo uno, ahorita, ¿no? Claro. ¿Cuál? Los chistes de este imbécil, güey. Este menso, güey. Los chistes de este puto white chicken. Mi compa Cris de este lado, mi compa Edbardo, mi compa Dylan y mi compa Rich Carday, que ya está acá con nosotros. Él es el que hace los clips. Lo vamos a poner en una imagen así. Sí, una imagen así. Así, biche. Para los que... Mi compa Isaac. No, es que... No, no, no. Momento incómodo, ¿no? Momento incómodo. Pero se parece un actor porno, güey. ¿A cuál, güey? Es Richard, el niño polla. Así la vamos a poner. ¿Has visto Sex-Mex? No, me porno, güey. ¡Ay, cállate! Ya sé a quién dice... ¡El polito! Momento incómodo, güey. Generacional. Vámonos desde morrillos, güey. Cuando el momento incómodo desde morrillos. Típico, estás en la escuela y le dices mamá a tu maestra. Hijo de su puta madre, güey. A mí me pasó, güey. Y me tocó hacer bullying, güey. También a güeyes. Y me lo recordaban también, güey. Pero es un bullying que te dura todo el año escolar, ¿no? No, güey. Es un bullyingcito sano, güey. O sea, es una carrilla sana de que... Ahorita ya es funable. Sí, ahorita ya, güey. Sí, ahorita ya te llevan a terapia a los dos niños, güey. Y juntan a los papás. Sí. Señores, queremos hablar con ustedes porque su hijo le dijo mamá a la maestra. Creo que tiene un problema. Tiene un déficit. Le falta atención materna. Ajá, le falta de padre. ¿Quién es el papá de los dos? ¿El tío o el papá? ¿Quién es? Tú, uno de mi papá, Coyeyo. Y el niño de acá, señores padres, pues tiene un problema de bullying. El bullying es malo. Y el otro niño se puede suicidar por eso. Sí. Ah, y allá. Ey, esa abuelita, sépárense, maestra, es Fernando. Ok. Así es, güey. Un momento incómodo cuando te cachaban en la primaria midiéndote el pito, güey, con tus compañeros, güey. Típico, ¿no? Güey, no mames, güey. Eh, güey. Yo nunca me le di el pito en la primaria, güey. ¿No? Pero nunca faltaba. Siempre había un roto por un descozido. Güey, yo siempre estaba con mis compas midiéndose el pito, güey. No sé. Pero, 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 a ver, dame el ritual, güey. ¿Iban al baño o dónde, güey? Ahí mero, güey, en el salón. En la esquina, no sé cómo así. ¿Parada o aguada? Aguada, güey. Pues, ¿cómo se te va a parar en la escuela, güey? ¿Cuánto te midió en la escuela, güey? La primaria. No sé, güey, no me acuerdo, güey. El promedio dice, güey, el promedio dice, mira, buscan la media. Es que en la primaria tenías el pito de leche, güey. Luego se te cae. Ah, sí, güey. En la primaria, en lo que Alexis busca, eso, en la primaria empiezas a conocer quién es Team Sangre y quién tiene es Team Carne, ¿no? A ver, a ver, ojalá que no se metan los del gabacho a rezar mi teléfono, que salen a mirar raro, güey. La pregunta es... Medidas del pene. No le pongas medidas del pene de un niño, por favor, güey. Un pleno... Otro momento incómodo, anexado a la lista. Güey, un pene flácido mide de 9.16 centímetros de longitud. ¡Ah, cabrón! ¿De dónde, güey? A 9.31 centímetros de aerosol. ¿Qué ves, mija, y tú diciéndome cosas, güey? 5 ferial, 5 ferial, güey. Y, erecto, tiene que tener medida de 13.12 de longitud y 11.66 de grosor circunstancial. ¡Maravillé! Oye, pues, ¿de qué países buscaste, güey? Mexicano. ¿Quién sabe? Bueno, total, momentos incómodos, güey. También el momento incómodo cuando estabas en la primaria, güey, llegaban y decían, chicos, educación física, los vamos a pesar. Quítense los zapatos, güey. Y te apestaban los zapatos. No, deja tú eso, güey. Traías los calcetines rotos, güey. No, la pesta patas. Una vez un morrito acá, el de la primaria, güey, se quitó los zapatos, güey. La pesta patas duró todo el día, güey. La maestra sacó el aizoli. Pero no, como maestra no pueden decir mucho, pues. O sea, como maestra... No, antes sí se podía, güey. Ahorita no. No, 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 pero como maestra... Ay, Raulito, ven, ven. Ven, te voy a cortar las patas, ven. Sí, güey, pues no, o sea... Hablando de la primaria, me mandaron... El niño que se hacía pipí, güey. Ah, güey, abomamente incómodo, güey. Aopopo, güey. Yo no sé, güey, pero siempre tenían las primarias, tenían como un cambio, güey. No sé si alguien lo llevaba o era de un morrito que desapareció. No, perdón. Ya no volvió a la escuela porque lo cambiaron de escuela, güey. Y tenían el... Porque el conserje se lo llevó y ya no regresó. Puta madre, güey. No, pero se metían, güey. Se metían a la... Al baño con el conserje. No, vente. Tú de verga, güey. El conserje, güey. Cállate, por favor. El conserje tenía una... No mames. El conserje tenía su lugar, güey, donde guardaba las escobas... Y vio a los niños. Y siempre... Y siempre había, güey. Siempre había una... ¿Cómo se llama? Ey, díla de censura. Eso no, por favor, güey. Sí, güey, por favor. Era un cubículo, güey. Era un cubículo en el cual, güey. Estaba oscuro, güey. Y se escuchaba musiquita acá. Hasta cuando te veré. Mi vida cuando... Pero no se escuchaba con Vang. Se escuchaba así. Cuando te veré otra vez. Satura, satura. Mi vida cuando... Estás escuchando... AM. Recuerda que toda la publicidad en este programa... Recuerda que todos los premios en este programa están regidos por la... ¿Cómo dices? Y era un momento incómodo, güey. Cuando tú ibas a una fiesta, a una fiesta familiar. Y que el tío... Su compa era el conserje, güey. Su compa era el conserje. Era compa del tío. Y lo topabas pedo. Y decía la mamá... Ese es el conserje, ¿no? De mi forma te miras diferente. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Momento incómodo de la primaria, güey. Cuando te tocaba dar las enfermerías de la semana, ¿no? Y dabas al padre nuestro, güey. Bandera de México. Ese es el... Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Que estás en los cielos. Güey, le hicieron... Ese es el juramento, güey. Hubo un... TikTok en donde un morrillo dijo... ¿Eso, güey, le combinó el padre nuestro con el juramento? ¿Era de aquí a Mexicali, güey? Un saludo al morrillo. De hecho, lo vamos a tener. Ahorita va a pasar aquí. Nada más que está con el conserje. Bueno, total. Otro momento incómodo. Momento incómodo. Cuando la maestra... salía con tu papá. Ah, sí. La típica, ¿no, güey? Ajá. Sí. Tu papá era divorciado. Sí. Y en una junta... Le ponía los puertos a tus mamás, güey. Le decía... Señor, su hijo tiene seis. Tu papá le decía... Venga para acá. Y decía la maestra... Ya tiene diez. Así es. En un momento incómodo. Tú te sentías incomodísimo, güey. Le decía... Maestra, sáquese la otra para cotorrar. Oye, hablando de maestras, güey. Cuando... A lo mejor me voy a escuchar muy viejo, güey. Ya el Dylan me ha hecho sentir muy viejo durante estos... Es que estás viejito, güey. Diez capítulos ya con este de nuestro podcast, güey. Este es el décimo, güey. Este es el décimo, güey. Hay que hacer un evento de aniversario, güey. Este... Cuando pasabas un papelito, güey. La maestra te lo torcía. Y lo leía en voz alta, güey. Ah, güey. Sí me pasó, güey. Se derguiza, güey. Imagínate si lo estabas pasando a la morra que te gustaba, güey. ¿Quieres ser mi novia? Cuadrito. Sí. Cuadrito no. Y luego la pluma para que te echara. Que la maestra lo leía ahí en voz alta. Pues fue lo que dije, imbécil. Que a ti te hacía leer. Lo dijiste, güey. No, no, no. O sea, que lo dijera en voz alta. Pero está más castroso cuando la maestra lo lee. Fernanda, ¿quieres ser mi novia? Ah, tenemos una parejita aquí en el salón. En lugar de ponerse a estudiar. Ese ruidito está bien castroso, güey. Es un ruidito que te atormenta durante toda la primaria. Toda la primaria. Hay que hacer... Es un pedo, güey. Neta. Y tú te sientas y te sientas, güey, en los pies del maestro. No, digo... ¿Qué? En el... En el... En el mesabanco, güey. Y sientes que toda la clase te están viendo, güey. ¿Y qué sientes? Me están cuchicheando, güey. ¿Y cómo la sientes? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento del maestro. Me estorba el plumón del pizarrón que trae en su pantalón. Momento en cómo era primaria. ¿Cuándo te bateaban? Cuando te dice el maestro... Eso más en la secundaria, ¿no? Yo creo que en la primaria como que no. Pues sexto en la primaria. Ya cuando estás en sexto, güey. Sexto en primaria. Que sientas que se te está parando en la pirinola, güey, por primera vez. Momento incómodo. En la primaria, cuando te decía el maestro... Quiroz, te quedas al final de la clase. Y ahí te dice el maestro... Maestro, Quiroz, tienes un bajo rendimiento. Maestro, ayúdeme. Me estás remontando, güey. Y el maestro te dice... Tú dime cómo te ayudo. Ah, qué creepy, güey. Pero yo siento que hacer un gancho, güey, para los maestros... Para venderte las asesorías después de clases. A lo mejor sí, güey. Y en su casa, güey. En su casa, güey. Güey, de momento incómodo, ibas a la casa del maestro, güey. Y te pasas al cuarto. Todo tranquilito, güey. De repente abrían la puerta un puertazo, se paraban al maestro y... Y hacer el maestro, ya todo bien. Mándame video que estás dando clases. Mándalo ya, maestro. Mándame video que estás grabando el podcast. Oye, güey. Hablando de maestros y primaria, güey. Nunca les tocó toparse al maestro en el mercado, güey. Sí, güey. O en el Oxxo, acá. Y el maestro estaba todo... O sea, todo normal. Y cambiaba la personalidad del maestro. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, alumno? Está así, así. Joven, joven, joven. ¿Cómo estás, alumno? Pero ¿cómo lo mirás vestido? En short, como siempre, ¿no? Sí. Como papel domingo, güey. Así, en short, güey. Un short device, güey. Chancras, calcetines. Calcetines hasta la pantorrilla. Unos tenis naidazos para correr. Y una... Una polo. Depende de la materia que impartía el maestro. Cabe destacar. Es que siento que ya estaban fuera de su hábitat natural. Si era de historia, era hipioso. Sí, pero eso ya estabas hablando de... En la secundaria, güey. En la primaria era el mismo profesor para las pinches ocho materias, güey, que te daban de morir, güey. No, no, no. Pero la característica del maestro de Educación Física en la primaria es que era gordito. Ah, sí, güey. No, pero hoy en día ya son fit, güey. No, man. Te lo juro, güey. Tengo un camarada con el que juega Warzone, güey. Saluditos para Luigi. Yo pensé que era el padel, güey. Para Luigi. No, no le gusta el padel, güey, de hecho. Pero el vato es fit, güey. Es el primer profesor de Educación Física que conozco fit, güey. Momentos incómodos en la primaria. Cuando iba la campaña de vacunación, todavía no te metían en inyección y te desmayabas. Todavía no te la metían y ya estabas llorando, güey. Yo en el morrillo sé que me desmayaba, güey. Güey, neta. Eres así como miadoso. No, güey. Hasta la fecha. El momento incómodo, güey, de cuando te agarra en la primaria, güey, la pinche mañita de estar dibujando pitos, güey. No, güey. Ese es en la secundaria, güey. Bueno, a mí me tocó desde la primaria, güey. Es enfermo, güey. No lo conocí, güey. Pero que llegaba la morrilla. Ay, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, maestro! El primer momento incómodo hablando de... No me la voy a llevar, güey. No, güey. Ya me chocaste la camioneta ahorita. Llega la verga. No vale la carga para regresar. Ahorita te lo pago, güey. ¿Cuál es el pedo, güey? La verga. Así hubieras dicho con las papitas a la verga. No puedo tener papitas. No puedo tener papitas y me voy a pagar un show. Oye, hablando de... Momento incómodo. Vamos a regresar la carta del Eduardo. Oye, güey. 20 pesos, güey. Momento incómodo de la primaria. De la primaria. El conserje. Ah, güey. No sé si ahorita, pero cuando te tocaba ver el primer pene en el libro de Ciencias Naturales. ¡Ah, güey! Página 115. Quinto de primaria. Quinto de primaria. Y tú le hiciste a tu compañera. Mira, mira. Pon la página 115 y tu compañera. ¡Ah! Sí. Tiene pelos, tiene pelos. Tiene hoyo ahí. Momento incómodo. Cuando llegaba a San Valentín, güey. Que tú ibas con tu arreglito escondido porque le ibas a dar un arreglito a alguien. O momento más incómodísimo a la maestra, güey. No. Como el choche, ¿no? Yo nunca hice eso, güey. Te enamorabas de la maestra, güey. La maestra no, güey. No, ni de pedo. ¿Nunca fuiste barbero con la maestra, güey? No. Yo sí tuve maestras que me caían muy bien o que trataban muy bien, güey. Y sí les llevaba su detallito y perdía el día de la maestra. Sí, sí. Una foto mía. Yo a los profes sí les pichaba a la Chévez, güey. Pero... ¿En la primaria, mamón? No. Ya la... Ya. ¿En la primaria pisteada, no, güey? Ya. El profe, güey. Ya en la secundaria y... Momento incómodo en la secundaria, güey. Cuando te querían clavar, güey. Digo, a mí me pasó una vez que escupí de arriba, güey. Escupí así de arriba del segundo piso y le cayó un güey de los populares de los chilos, güey. Así. Pero yo no la quería escupir, güey. Y barrio, verga, güey. Te cantaba un tiro. Sí, machín. En la secundaria tenías el momento incómodo cuando... Llegabas con la cartulina de quieres ser mi novia y es que me gusta fulanito. O te pasaban al frente en los honoros de la bandera, güey. A mí nunca me pasaron, güey. Era un cagadero yo, güey, la neta. Momento incómodo si te desmayaste en los honoros de la bandera. Codito cenizo. Eras pobre. Codito cenizo, casa de color menta. Sí, güey. Sí, en lugar de leche del... ¿Cómo se llama, güey? Del imperial, güey. Tenías leche nido, nutri leche, güey. Sí, papás divorciados. Yo tomo nutri leche, güey, porque soy dentro delante de lactosa, güey. Tu papá llegaba en un carro, güey. Este... Que apenas se prendía, güey. Apenas se prendía. O de la empresa. Y en el paraíso de atrás traía vota por y un partido político, güey. Y era guardia de seguridad, güey. Ya estaba quemado por el sal, güey. Los papás, como estaban divorciados, no se ponían de acuerdo. La mamá llegaba... El papá llegaba primero por el chamaco. Y la mamá lo reportaba al 066 en aquel tiempo. Y decía... No te quiero ver aquí, hijo de tu puta madre. ¡Dámelo de la pensión a la verga! Se lo llevaba primero. Y el papá le decía... Vete a la verga. Es mi hijo cuera. Yo me lo voy a llevar donde yo quiera. Y hazle como puedas y no unos putazos. Nos distancias. Eres una madre opresora. Te extraño, papá. Oye, güey. Momentos... ¿Ya no vamos a ir a secundaria? Secundaria. Ya estamos en secundaria, güey. Ya estamos en secundaria. Momentos incómodos, güey. A la hora de entregar boletas. En mi caso, sí. Sí, pues iban todos los papás. Y ahí era cuando conocías a los papás. Y a huevo un alumno. Compañero tuyo, güey. El papá y el hijo estaban cagadísimos, güey. O sea, a mí me tocó, güey. Que era el papá porque estaban cagados, güey. O sea... A mí me tocó, güey, que... Que la... A los que no reprobaban, güey. Este... A ellos les entregaron la boleta, güey. Pero a los... En mi caso, güey. A los que reprobábamos, güey. Tenía que ir tu papá, güey. A tu mamá, güey. Y ahí era cuando... A la verga chingada, madre. Yo creo que eso ya en tercero, güey. Ya en tercero te decían que... Pues te la entregaban a ti. Pero en primero y segundo o primero... No, a mí... ¿En la prepa te la entregaban, güey? En la secundaria... No, pues ya era digital, güey. ¿En la prepa? Bueno, es que en la prepa que yo iba era digital, güey. Momento incómodo de la secundaria. Y ya arranqué la oreja. Y se marchó. Cuando te ponían citatorio, güey. Tenía que ir tu mamá, güey. A la hora de la entrada. Y todos... Uy, a la verga. ¿Qué hiciste, güey? Momento incómodo en la secundaria. Entre alumnos, güey. Cuando todos traían los Vans de cuadritos de temporada. Y tú traías los Vans. Los Vans. Los Vans. A huevo. O los Quiques. O los Dumba. Oye, hablando de... No, güey. No hay momento más incómodo. Cuando te pasaban, expones... Y la traes la reta ya en parada. ¡Ay, no seas mamón! Sí, güey. Técnicas... O sea, la traías para... O sea, te pones el pantalón y la ponías así para arriba. Momento incómodo, güey. En el que estabas grafiteando un pinche mesabanco, güey. Con un lápiz. ¡Qué bonito! Y vámonos a la... Vámonos a la prefectura. Vámonos a la prefectura. Y por esa mamada, güey, pintar toda la escuela. ¡Uuuu! Sí. O pintar la escuela en hora de clases, güey. A la verga, güey. Qué putiza. Yo iba en colegio de monjas, güey. Nada más. Te lo juro, güey. Y vean dónde acabé. No voy a decir dónde. Ah, ya sé. El frontera. No voy a decir dónde. No voy a decir dónde. Ibas en el frontera, puto. Este... Güey. Una vez me castigaron, güey. ¿Sabes qué hicieron? Las hijas de perra, güey. En medio de la explanada, güey. Con los libros. Sí, güey. Con los libros parados, güey. En el puto solazo, güey. Hijas de su puta madre. Eso no lo hubiera hecho Dios, güey. Eso no lo hubiera hecho Dios, güey. Sí, güey. Neta, güey. Te lo juro, güey. A la verga, güey. De seguro, güey, agarrar el pinche crucifijo y se... No, 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 güey. Corte, 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 corte. Eso no más pasa en la película de la monja, güey. Y entonces volvemos otra vez a la secundaria. A la secundaria. Sí, momento incómodo en la secundaria. Cuando eras tu primer beso en la secundaria, güey, te apestabas el hocico. ¿No? Güey. A huevo, a huevo. No, güey. La secundaria era el momento de los olores, güey. Su baquito era el, güey. Sí, güey. Su baquito y el hocico en la mañana, güey. Dejato eso, güey. Sí, el momento incómodo de las morras que salían con piojos, güey. Ah, se piojaban, güey. Con las vientres aquí caminándole, güey. Yo me acuerdo, güey. Yo me acuerdo, güey, que siempre el epidemia de piojos, güey, eran morras y nunca vatos, güey. Pues es que los vatos tienen el pelo corto, güey. Las morras como tienen el pelo largo, ahí es donde se meten las... Sí, güey, pero hasta la más fresa, güey, o de los populares, traió piojos, güey. Hasta la más fresa traía inquilinos. Sí, güey, a la verga, güey. ¿Quién sabe cómo habrá traído la...? De morras en la primaria cuando les empezaban a embarnecer, ¿no? Sí, güey. Y lo notabas de unas vacaciones largas, güey. No iba a decir a ella que le crecieron las lolas, güey. No iba a decir eso, güey. No, pero cuando lo notabas de vacaciones largas. Te ibas de vacaciones y volvías y decías... Ya traía corpiño. No, ya dejó el corpiño y de ahora traía brasier. Sí, güey. Nos van a parar, güey. Espérate, güey. Yo me acuerdo que cuando pasé de la primaria a la secundaria, güey, yo me acuerdo que las morrías estaban bien desarrolladas, güey, de a madre. Estuvo una temporada en donde las mujeres se desarrollaron mucho, güey. Sí, pero las que iban entrando a primero junto conmigo, güey, decían... Verga, güey, estas no estaban conmigo en la primaria, güey. Conmigo, en mi generación, todas las morritas, pues, normalitas, normal, y ya hasta tercero ya se miraba distinto. Se vean grandes. Pero las primeras, las de primero que entraron cuando yo estaba en tercero, ya bien diferente, güey. Ojo, este es contexto de nuestra época. Sí, claro, claro. Y no estamos hablando mal tampoco. Es lo que pasó, lo que pasa en la realidad. Sí. Oye, momento incómodo cuando estás en la secundaria y te estás cagando, güey. Sí, güey. ¿Qué haces? Te aguanto, güey. Estás en la clase y te da un torzón, güey. ¿Qué haces? ¿Básicas? Yo te puedo decir, güey, que en mis tres años de secundaria, tres veces, güey, cagué en la escuela, güey. Una por año. Sí, güey. Yo me aguantaba. Es que tienes que aventarte tus técnicas. Para empezar, sea como sea, güey, vales verga, güey. Si fuiste a cagar, güey, tienes que tener una mano en la puerta, güey, como que te fueron triñando para los antros, güey. Tienes que tener una mano o una pie en la puerta, güey, y con la otra estás haciendo aguilita, güey. Para que no se fuesen de verga, güey. Porque la clase iba a estar toda cagada, toda miada, güey. Y las paredes embarradas de caca, güey. Y el pedo, güey, es que como tú ya tienes seguro aquí y seguro acá, tienes que voltear para arriba, güey. A ver si yo te estoy grabando. Para que no te estén grabando o no te den a inventar el típico papel mojado, güey. Y en ese entonces, güey, los celulares no tenían tanta resolución como ahorita, güey. Era pixeleado, güey. Pero sí sabían que eras tú, güey. Sí, güey. Y cuando te metías al baño, quitabas la mano y con caca decías, Roberta, te amo. Sí. O no había papel, güey. Muchas veces no había papel. Porque yo me acuerdo, güey, que muchas veces, güey, quitábamos el papel para mojarlo y aventarlo a las ventanas, güey. Y por tu culpa hubo un güey que se fue con el culo sucio a su casa, güey. ¿Por qué tuvo que dejar el casetín quedado ahí, güey? Momento incómodo, güey, cuando una vez nos tocó que echar a un güey jalándoselo en el baño, güey. Güey, qué pedo. Ay, mire, en la secundaria me tocó que lo grabaran, güey. Ah, pensé que te tocó que te la jalaran. No, no, no. Yo se la jalé al vato, güey. Lo miraba ya bien cansado y lo descremé a la verga. Este, momento incómodo, güey. Ahorita hablando de morras y vatos en la secundaria, güey, empiezan las hormonas, güey. Y hablamos de las elecciones, hablamos de los cambios corporales. Ahí te ha ido a su primer beso, güey, en la secundaria, ¿no? La primera vez, güey. Las tardeadas. Las tardeadas que acaban a las 8 de la noche, güey. Sí, pero ves... A mí me tocaron a las 12, güey. Ajá, sí, me me tocaron a las 12. ¿Te tocaron a las 12? Sí. A las 12, como se me siente, la tocaron. Sí, la tocaron. Tenías a los vatos de este lado y a las morras del otro lado, güey. Y se paraban como... Y el vato bailando tectónico, güey. Siempre hay un... Sí, güey. El MFO, güey. Bueno, en mis tiempos fue el MFO, güey. Sí, sí, sí. Pero tú ya estabas en la prepa, güey. Yo estaba en la secundaria, güey. ¿Cómo vas a estar en la secundaria? No, güey. El MFO, yo... A mí me tocó cuando iba saliendo de la secundaria con Party Rock, güey, en el 2011. Bueno, por ahí, más o menos. O sea... Bueno, típico, la gasolina. Sí. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó, güey. Lo que pasó. Y andabas... Tenías tu momento incómodo porque no sabías cómo sacar a bailar a la morra, güey. Y bailaba bien chilo, güey. Si ustedes sacan su anuario de la secundaria y ven el CD que grabaron, que regalaron cuando... Mira cómo están bailando los morrillos, güey. O sea, ¿cómo bailabas tú, güey, en la secundaria, güey? Momento incómodo, güey, cuando tenías que bailar el payaso del rodeo y no sabías cómo. Y no lo sabías, güey. Yo no me lo sé hasta la fecha. Yo todavía no me lo sé. ¿Lo sabes, güey, güey? Yo dos, tres, güey. No, güey. Acá mi compa está diciendo que no, el polito. El Richard. Mi compa y saca. El polito. Oye, momento incómodo. Llega la graduación. Bueno. Es el último día. Otro momento incómodo de la tardeada, güey. ¿A cuál? Cuando estabas bailando con la morra, güey, y le apestaba el sobaco, güey. Típico, güey. Típico, güey. Y te rayaba la camiseta y te decías, no soy popular, güey. Ahí fue tu primera, como en tu primera depresión, güey. No soy popular, güey. También nos falta el pasado de ver que te rayaba un pene, ¿no, güey? Traes un pene. Y no te das cuenta porque te lo rayaba en la espalda el hijo de perra, güey. No, porque traías un post-it, güey. Un post-it, así que te lo peían y... Y dos cárceles. El de pateame, güey. Y una vez se lo pegué a una amiga, güey. Me acuerdo que me dejó de hablar pelada unos cinco años, güey. Ya ahorita ya cotorreamos, güey. Les decía, chupame el boquetón, güey. Yo quiero chuparte el boquetón. No sé, pero... Me permitiría a bella dama de chupar el boquetón. A mí una vez me pusieron uno que decía, sapeame. De repente sentí un vergas así. A la verga, güey. Y ya traía un pinche post-it, güey, que decía, sapeame. Un momento incómodo. Te querías juntar con la clica porque en la secundaria eran los cholos, los que rifaban. Te querías juntar con la clica y te decían, tu bautizo es... Ve pegar un chingo a ese, güey. Y era el chilo del barrio, güey. Y saliendo te estaban esperando como 15, güey. Y era el bautizo tuyo, güey. El bautizo era el que te agarraron a ver. O a mí me bautizaron, güey, una vez también, güey. O sea, güey. No, güey, espérate. Momento incómodo, güey. Cuando estás pendejeando en el salón, güey. La maestra te caga. Y ¿sabes qué? Vámonos a la prefectura. De castigo. Limpiar toda la escuela. Limpiar los baños, güey. En horas de clases. En horas de clases. Y todos mirándote, güey. Pero a la vez era chilo, ¿no? No tenías clase, güey. No, güey, pero te traían en verguiza, güey. Limpiando, güey. No, yo sí. A mí me tocó, güey. Primero. La maestra. Segundo. Y tercero, güey. Limpiar, güey. Limpiar, güey. La neta. Si era una verguiza, güey. Que llegaran tus compas y que pedo, puto. Y me aventaban papeles, güey. Eso ya es muy mierda, güey. O cuando decías, a huevo, no vino la puta maestra y la puta maestra atrás de ti, güey. Ah, güey. Sí, cuando decías, una grosería, la maestra y la maestra. ¡Ey! No vino la pinche gorda, güey. No vino la puta pendeja esta. Güey, bueno, ya me brinqué, güey. Más como estaba, güey. Yo creo que siempre y siempre tuvimos unas maestras que les apodábamos como personajes de caricatura. Sí, pero es que nadie, güey, no me acuerdo quién del salón, güey. Se le ocurrió decir, y la profesora Puff, y la profesora Puff estaba atrás, güey. Oye, momentos incómodos. Nos hemos brincado, no? Muy importante. Exponer, güey. Exponer, güey. Te tocabas poner enfrente de la clase, güey. Y con la riata parada, güey. Y con la riata parada, güey. Y si te juntaba todo, güey. O de repente que traías el zipper abajo, ¿no, güey? El zipper abajo, güey. Y te decían, ¿quieres una galleta? Y tú, ¿qué? No, güey. Momento incómodo, güey. Yo tuve un profesor. ¿Qué te tocaba? No, no, no. A mí no me tocó. Que la tenía bien venduda. No, güey. El vato le decíamos el huevos de toro, güey. Usaba el pantalón, güey, de enfrente, güey. Atrincado. Atrincado, güey. Se le miraban las pinches huevotes al profe, güey. El famoso pata de camello, ¿no? Ajá, pero en vato, güey. Y el pedo es que enfrente, güey, se sentaban las morrillas casi siempre, güey. Y llegaba el profesor y, sí, se ponía a explicar y la chingada. Y las morros así, güey. Así, güey. Porque tenían los pinches huevos aquí en la cara, güey. Momento incómodo, güey. ¿Nos usamos a la prepa ya o nos quedamos en la secundaria? ¿Tienes alguien más a aportar algo en la secundaria? Güey, me acordé ahorita, güey, de que una vez, güey, llegué con mi compa y le decían Barney, güey. Le decían, no, si te conté esa, güey. Llegué y habíamos llegado al salón del segundo piso, güey. Y estaban todos adentro del salón, güey. Y en ese momento decían que esa profe, güey, pues cogía con el profe de educación física, güey. Momento incomodísimo cuando se peleaban los profesores que andaban, güey. Uy, güey, a mí me tocó uno. Y llegué acá con el Barney, güey. Y el Barney iba enfrente de mí. Y hace cuenta que se puso así en la puerta y dijo, hora libre, la mista datada se fue a culear con el... Ah, di nombres, güey, di nombres. La mildorena se fue a culear con el Cázares, dijo. Capaz la ruta ya se murió por c***, güey, no te preocupes. La profe estaba atrás y le dice, ¿qué dijiste? Luis Carlos. ¡A la verga! No, güey. ¿Cómo se oía? Dile a tus papás. Lo voy a censurar porque no quiero que se oye el nombre. A mí me tocó en la secundaria, güey, que dos profes se agarran a putazos, güey. Por una maestra, güey. Por una maestra, güey. Pero ya hace cuenta que esa maestra, güey, andaba con un profesor, se fue con el otro, güey. Ese profesor le hizo un chamaco y regresó con el otro, güey. Ah, o sea, que era de pantufla caliente, güey. O sea, le gustaba el pene, güey. Le gustaba, le gustaba. Momento incómodo de la secundaria de la cooperativa. ¿Qué tiene el momento incómodo de la cooperativa, güey? La mora que te pedía un peso, güey. Hija de su p*** madre, güey. Se completaba. Hija de su p*** madre, güey. Se completaban unas papitas grandes, güey, pidiendo de peso en peso, güey. No sabías porque estaba ricarda, ¿no? No, güey. Podían llegarte a gustar, güey. O porque sí, te callabas. Decías, ah, la morrita, pues, está linda. Pero nunca faltaba, güey. Espérate, güey. Y si tenías para dar un peso, te daba como un cierto estatus social, güey. Sí. O era nomás para decirle, vete, güey. ¿Sabes cómo? Sí. Vete a mi p***. Pero nunca faltaba, güey. La pinche gorda, güey. Que se creía popular y buena onda. Amigo, ¿no tienes un peso? No, quítate la verga. Es que se creía popular, güey. Porque se juntaba con la más buena. Corristas, güey. Entonces, entre más morras bonitas, veas juntas, güey. Siempre, aunque esté una fea, güey, la vas a ver bonito. Porque está en el centro de los sociales, güey. Ese es de chill, es de chill. ¿Cuál es de chill? Es de neta, güey. Estamos agarrando cura, ¿eh? Muchos gordos. Es cierto, no es cierto. Hablando de los gorditos, güey, tenía un compañero del trabajo, güey, que le decía que le gustaban los gorditos porque dice que se la comían con hambre. Así nomás. Prosigamos con anécdotas de prepa. Preparatoria. O sea, momentos incómodos de preparatoria. ¿Primera relación en la prepa, no? Yo mi primer relación. ¿En el segundo rincón? ¿Primer beso, güey? ¿Primer beso? Pues en la secundaria. Pero anécdotas de... Mi primer beso le apestaba el hocico a la morra. Anécdotas de prepa, güey. Momento incómodo. Te le acabas de declarar a la morra y llega tu compa y te dice... Eh, güey, no sabes con quién anda ella, güey. Güey, ve para atrás. Se está besando con otro güey. A la virga, güey. Eso es más de secundaria. O se está besando con el perfecto, güey. Oye, güey, momento incómodo. ¿Relación a eso? ¿Quieres ser mi novia? Yo te quiero como mi hermano. Eres mi hermanito. Eres mi hermanito. No, güey, deja tú eso, güey. Sí me lo aplicaron. Momento incómodo de la prepa. ¿Apellido? Tal. ¿Qué eres de tal? Ah, ya estás reprobado todo el año. Hijo de perro, güey. Es que... Este güey quiere una... Dos, por favor. Una vaquita. Tres. Oye, es que en la preparatoria tenían... Tienen más libertad los maestros, güey. Sí, güey. Pero nunca faltaba el de que tu hermano, güey, estuvo en la misma escuela, güey. Y valía madre, güey. Que había sido una fichita. A mí me tocó, güey, ser la fichita. Y a mi hermano una vez le tocó ese momento incómodo. ¿Qué eres de tal alumno? A mí... Yo nomás duré un semestre, güey. La primer prepa en la que estuve, güey. Y le tocó la mala suerte, güey, de que... Ah, estás reprobado todo el semestre. Güey, momento incómodo también cuando... En el cruce de secundaria preparatoria. Momento incómodo en el cual te gustaba una niña de la secundaria que se iba a pasar... Iba a pasar a la prepa. Iba a ir a una prepa en específico. Y tú aplicabas y no quedabas, güey. Sí, güey. Iba a la verga, güey. ¿Qué? Te tenías que separar de ella, güey. O te pinté a la última clase para ir a visitarla, güey. O momento incómodo, güey, en los que tus papás, güey, creían que no ibas a quedar en esa prepa. Te conseguían una palanca, pero se pelaban la rieta porque sí quedaste, güey. Eso le pasó a todos los wait seconds. Momento incómodo. Eduardo. Te pinteaban la prepa, la primera clase. Y te cachaban. O la tercera. Y cuando llegabas a la puerta, estaba tu papá en la puerta. Nah, eso me pasó en la secundaria, güey. ¿Nunca me suspendieron en la prepa, güey? A mí me corrieron en la prepa. Ah, sí me dijiste, sí, cierto. Me corrieron. A mí sí me suspendieron una vez, güey, por pelearme. Momentos incómodos que se te rompa el pantalón en la escuela, güey. Que te cague una paloma, güey. Me cagó una paloma antes de entrar a un examen, güey. Es de buena suerte, dicen, güey. Güey, pues me cagó toda la polo, güey. Amarillo, rojo. Tenía aquí así, güey. Péjate el micro, péjate. No, qué incómodo. Ah, no, qué incómodo. Ah, no, qué pasó. No alcanzo el presupuesto, güey. Espéjate mucho el micro. Ah, perdón. Momento incómodo. Vale, ver. Momento incómodo de la prepa. ¿Cómo te cacharon culiando con tu novia? Sí, pues sí, ya era más fuerte, güey. Primero, que te tuercen acá bien entrado tus papás, ¿no? A mí me tocó un momento incómodo, güey. O sea, de que nos tocó suscitar, güey. Ver de un momento incómodo en la secundaria, güey. Cuando había talleres en los sábados. Que cacharon a dos en un salón culiando, güey. A la madre, güey. Esa madre sí estuvo... Güey, está muy culo ese pe... Sí, güey, güey. Pero también, güey, no sabes. Oye, pero ¿qué pasa después de eso, güey? O sea, ¿te tuercen? La morra tenía influencias, güey. Porque era del taller de canto, me acuerdo. Y la profesora de canto era la jefa de prefectura. Así que le hizo un paro nomás de suspenderla tres días, güey. Nomás tres días. Sí, pues esa madre es expulsión, güey. Momento incómodo de la prepa. O sea, llegabas y ibas a la cooperativa. Te hacías uno de 500 y le decías... Ah, dame de 20 y te hago un Torres. Eso es para los del Conalep, güey. Cuando te torcían metiendo droga dentro de la escuela. Sí. O te torcían que metías el Powerade. Metías tú... Le echabas licor. Le echabas ya sea whisky o le echabas de oso negro. No sé qué. ¿Nunca les pasó que alguien llevaba un... Ah, no sé si tengas que asumbrar esto. Un cuchillito acá a la escuela, güey. O una manopla. Tenía amenazados a todos, ¿no, güey? Tenía amenazados a toda la raza, güey. A mí me tocó que llevaban el cinturón que se hacía manopla, güey. Ah, sí, mon. Tú sí sabes, Alexis. Sí, sí, sí. A mí me tocó... Le voy a quitar el audio, güey. Está siendo como si fuera un pitote a la verga. Era como de un cuarto, güey. La llave. La llave, güey. Pero era un pinche fierrate, güey, para tirar putas. ¿Cómo estaba? A ver, güey. Somos... Estamos los manos estos cuatro. Somos compas, güey. Esa madre me tocó llevarlo. Y un cuchillo de mesa, güey. Yo creo que ya nos vamos en la prepa. Nos salimos de la escuela porque es muy similar a la secundaria de la prepa. Lo que pasa, y nos vamos para afuera. Mira, ya empiezas a ir un poco a lugares más sociales como antros. Empiezas a... Un café. Ajá. A salir con gente afuera, güey. Ganas de cagar en un antro, güey. Momento incómodo, güey. Momento incómodo, güey. Momento incómodo, güey. La misma técnica que te triñó la primaria y secundaria, ¿no? Pero, güey, ¿cómo cagas? En un baño de hombres, güey. En un antro, ¿cómo cagas, güey? ¿Cómo era la técnica? Anótalo en sus casas, güey. Ya lo junto conmigo. Van ustedes a un antro, güey. Y quieres cagar. Si quieres cagar en un antro, ¿qué vas a hacer, güey? Para empezar, no tienes que cagar todo, güey. Tienes que soltar lo suficientemente para que tu estómago libre la presión. Y aparte ya tienes que llevarlo como que procesadito para nomás llegar y hacer el asunto, ¿no? Echari. Vámonos a la garra. Güey, pero el pez si no le atinas, güey, de aguilita. No, pues tú no lo vas a limpiar, güey. Es el antro, güey. Eso es... Male verga. Entonces... A gusto, güey. Lo que vas a hacer, güey. Entonces, pones mano izquierda, güey, deteniendo en la puerta. Mano derecha, deteniendo delante a la pared. Aquí no ocupas voltear porque nadie se va a meter, güey. Si te quieren empujar la puerta, es la gente que se quiere drogar, güey. Haces tus necesidades y ahí está el primer error, güey. No te fijas primero si hay papel, güey. Si hay papel, güey. Entonces, lo que vas a hacer, vas a agarrar un calcetín, güey. Vas a levantar la taza del baño, güey. El depósito. Mojas calcetín. Te limpias. Y te vas al antro. Pero yo me caca, güey. ¿Eh? El pipí. ¿Qué? ¿Cuál pipí, güey? La taza del baño. No señor, el depósito del pipí. Ah, ya le va. Ah, ok. Te entendí que el... Ahí está el tip, güey. Tu mojón y tu pipí. Porque cuando haces pop-up, te sale el churrito de pipí, ¿no? Simón. Lo mojas en el depósito y regresas, güey. Y si no es de depósito, güey, es del que trae el tubo directo. Te pelaste la verga. Un momento incómodo. Ya tus papás te prestaban el carro. O lo chocabas. Lo rayabas. O te paraba la patrulla, güey. Y no traías licencia. No traías nada, güey. Nada traía, güey. Te paraba la placa, güey. Un momento incómodo. Hacías paquita con tus compas, güey. Estoy aquí en la comandancia. ¿Alguno de ustedes estuvo en la comandancia, güey? Yo no alcanzé a llegar porque tuvo que haber arreglo, güey. O sea, tenía que haber arreglo. Aparte, los policías decían, güey, son unos mojasos, güey. Yo nunca, nunca fui a la comandancia cuando estaba en la prepa. Yo fui por mi papá, güey. Fui a sacarlo, güey. Momento incómodo. Ir a sacar a tu papá del bote, güey. Güey. Momento incómodo. Ver a tu papá pedo, güey. Así, ahogado, güey. Vomitado, cagado, güey. Sí, sí. Se te cae la... ¿Cómo se llama? El pedestal. El pedestal, güey. Nunca me ha tocado a mí, pero... No, tampoco, güey. Pero sí he visto. A mi mamá sí, güey. La voy a quemar a mi mamá sí, güey. Ahora, güey. Momento incómodo, güey. ¿Nunca les ha pasado que un secreto de familia? Secreto de familia. Que alguien... Sí, por ejemplo. Que alguien haya estado en la cárcel y que le hayan tapado, güey. Ajá, tu tío se fue a la cárcel porque... O tu primo no es hijo de tu tío. Ajá, güey. Ah, sí, mamá, güey. Eso es un momento incómodo, güey. Momento incómodo, güey. Momento incómodo con las primeras salidas, güey. Un pedito. ¿Qué haces con un pedito, güey? Pues lo agarras y lo haces así y te la habitas a tu compa. No, güey, ¿cuándo estás? No, con una morra, güey. Ah. Sales con una morra. ¿Qué haces en ese momento incómodo, güey? Momento incómodo. Si vas en el carro, bajas los vidrios, güey. Güey, momento incómodo, incomodísimo de esa temporada, en esa época, cuando estás saliendo con una morra y te haces el carro por primera vez, güey. Llegas extriñido a tu casa, güey. Y estoy inflamado porque no puedes echarte un pedo, güey. Ahí les va otro Chris Tip. Y luego cuando le dices un pedo, sal... Vas manejando con la morra, güey. Así. Vas manejando y le dices... Ay, se me hace que se le bajó el aire una llanta, güey. Vas y pateas dos llantas de pérdida. No, esta no es esta vez. La tercera, güey. Sueltas el pedito, güey. Y te vuelves bien el carro y... Pero te llevas... Pero te llevas el... A veces el aroma, güey. Tienes que... Ah, tienes que llorar. Tienes que llorar. No, espérate. Tienes que andar con las ventanas abajo, güey. No. Tienes que camarear, güey. ¿Pero en Mexicali en tiempo de calor, güey? Simón. Momento incómodo. Ya estás más grandecito. Ya andas en la sociedad. Ya andas en la calle. Y llegas y quieres quedar bien con una señora. Y le dices... Señora, ¿cuántos años... ¿Cuántos meses tiene de embarazo? No estoy embarazada. Estoy gorda, pendejo. Estoy gorda. Mijo, es pura caquita. No, güey. A mí me tocó. Es un momento incómodo, güey. Estaba haciendo el servicio de la uni. Y... No revisé, güey. Si había papel o no. Y tuve que meter la mano por abajo, güey. Para poder sacar papel, güey. Y le agarré el pito a un barco, güey. Oye. Metió en la mano y la... ¿O no? O amarrado, güey. Metió en la mano y le hizo... ¡Qué buen servicio! Oye, güey. Momento incómodo, güey. Las mañanitas, güey. Para mí las mañanitas, además, es el momento más incómodo de cumpleaños, güey. Cuando te cantan las mañanitas y estás enfrente del pastel, güey. ¿Qué piensas cuando estás enfrente del pastel, güey? Están todos... El audio de Pequeño Pero Peligroso, güey. ¿Sabes qué película es? Sí. El de que todos se quieren burlar de Calvin. No me van a hacer llorar. Güey, pero es que... ¿Qué haces, güey? Comodísimo, güey. Yo no sé qué hacer, güey. La verdad, yo le pedí a mi familia, no me pongan las mañanitas. No me las canten. Sí, güey. No me gusta, güey. No. Que te pongan las mañanitas y sean las de tu pollillo, güey. Las de cepillín, güey. O, güey, o cuando te hacían una fiesta sorpresa, güey. Para mí no hay nada más incómodo que eso. A mí nunca me han hecho... No sé qué cara poner, güey. Güey, nunca me han hecho una, güey. Bueno, a mí nomás una vez. Tampoco es como que... Un cicatrista, güey. Pero sí se siente medio... Háganme una. ¿Qué cara pongo, güey? Entonces, ¿cómo sabes lo que se siente, güey? Si nunca te han hecho una. Me han hecho una, dije. Ah, ok, ok, ok. Te entendí. Nunca me han hecho. No sé, güey. Es como... ¿Qué cara pongo, güey? Es como... Hola. No hay peor momento incómodo, llegas... Mamá, papá, les presento a mi novia. Mamá, papá, les presento a mi novia. No hay peor momento incómodo para mí, güey, que eso, güey. Presentar a la marra con la que está saliendo, tu novia, güey. A tus papás, güey. No, güey. Para mí es muy incómodo, güey. Ir a pedir permiso al papá de la marra, güey. A mí se me hace más difícil ir con el suegro. Nunca he tenido suegro, güey. Entonces, no sé. O bueno, con la mamá, güey. En Chidilan se agarra pura... ¿Cómo se dice? Sin papá, güey. Pura dañada, güey. Pura dañada, güey. Pura bebito chopecha. Momento incómodo, llegas a tu casa. Hijo, ¿quién es esa señora? Mamá, es tu nuera. Uy, por señora, mamá, es tu nuera. No mames. Pero si es la señora en la tiendita. Pues si es doña Mari, no mames. Yo la amo, mamá. Mamá, nos va a perdonar todo lo que le hemos fiado, mamá. Oye, güey. Hablando de novias. Regalos que no te gustan, güey. Momentos incómodos. ¿Nunca les ha pasado que les dan algo que no les gusta? No. Hasta ahorita no, güey. A mí, a mí también, güey. Sí, güey. Que dices, muchas gracias. Sí, pues, a huevo. A huevo, sí, güey. Dices, guau, lo que necesitaba, sí. Siempre lo quise. Ay, güey. A mí me pasó una vez, güey, que di un regalo. Y yo siento que fue ese caso, güey. A mí también te pasó, güey. Que no le gustó, güey. Y después, mire que se lo regaló a su novio. Hija, tu puta madre. Momento incómodo. ¿Momento incómodo? Momento incómodo es hacer una relación. Eso está triste. Es hacer una relación. Y no se te para. Le suplicas a tu novia que te presuma en redes sociales. Te dice, yo no soy así. Se pone con otro güey. Y lo primero que hace es subir una historia con el vato. Hija de tu puta madre. Te amo, mi amor. Momento incómodo, güey. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Y a ti te decía, es que yo no me quiero casar. Yo no pienso futuro. Yo no creo en el amor. No, güey. Momento incómodo. Tu compel que cada mes cambia de novia, güey. Sí, güey. Porque llega y... Sí, sí. Ah, les presento a mi novia. Y luego, puta madre. Siguiente mes. Ah, mi novia. Y te vas aprendiendo los nombres, güey. De cada morra. Y llega el momento en el de que, puta madre. Y esta como verga se llama, güey. Y la confundes, güey. ¿Cómo vergas? También no les pasa, güey. Salud. Momento incómodo. Igual, misma situación. Presentas a tu novia con tus compas. Y no falta el cagazón. Esa no es la del otro día, culero. A tus tíos, güey. Sí. Ay, hola, mi hija. Mucho. Ay, mijo. Te picaste el cabello. No es la de la vez pasada, ¿verdad? Momento incomodísimo. Estás quedando bien. Estás ya en la universidad. Ya tienes un trabajito de medio tiempo. Trabajas en la Little Caesar. Te pago unos 600 pesos por semana. En Cinépolis. Soy ese, güey. Vas en el carro, güey. Ofreces a darle a la morra que te gusta. Y se te apaga el carro, güey. Te quedas sin gasolina, güey. O te quedas sin gota, güey. O se te calienta, güey. Él iba a dar a la morra y me habían robado la pila, güey. Le dices... Siéntate aquí. Yo te voy a empujar, güey. Ponle neutral. Y yo lo voy a empujar. Güey, güey, güey. Momento incómodo. Invitas a una morra a un antro a salir, güey. Te vas al baño. Y cuando regresas, el güey te dice... Joven, se robaron a tu novia. Y a otro güey bailando. Y anda con otro vato, güey. Güey, literal me pasó eso en la tamboreada que fui, güey. A mi compa. A mí no. A la tamboreada que fui el otro día pasó eso, güey. Pero a mí no me voy a contar por mí. ¿Y por qué no nos invitaste, güey? Porque no era mía, güey. Porque no le gusta salir con nosotros, güey. Pero cuando yo me gradúe, güey, te voy a invitar. Ok. Momento incómodo. Te la quiere rifar al machilo. Estás en el antro, en la fiesta. Ya se le para. Y la morra te dice... Ey, ¿quiere una botella? Y tú traes 500 pesos. Nomás para la cubeta, güey. Y tú traes un venito, pero de 20 pesos. Y tú... ¡A la verga, güey! Puñalándose el pinche... Y todavía pasas de las flores, güey. Pasas de las flores, güey. Te las quiero... ¡Se las va la morita, ándele! No, mami. Está viendo que no traigo nada, güey. No, se las come, jefe. No, no. Para que se le echen a perder, no, mami. Mejor no. Momento incómodo. Estás en una... Con tu... En una relación o lo que sea. Y te habla tu mamá y te regaña, güey. Que te regaña en frente de tu jaina, güey. A mí nunca me han regañado en frente de mi jaina, güey. Pero sí me ha tocado que cuando... Mi novia la regañaban a ella, güey. Momento incómodo en el que sales de fiesta, güey. Con tus compas son las 12 o 1 de la mañana. ¿En dónde estás? Regrésate ya a la casa y es muy tarde. Sí, güey. Y en toda la semana no sales, güey. O sea, y es el único perro día, güey, que tienes para pistear. Te invitaron a pistear de gorra todavía, güey. Y tu mamá ya te quiere regresar en la casa, güey. Porque eres un pinche vago y no sales, güey. Güey, ¿las clases en línea les llegaron a tocar clases en línea, güey? Sí, güey. La pandemia, güey. La pandemia, güey. ¿A ti? No. Ah, pues, güey. Estaba muy incómodo que dejaras el micro prendido, güey. Sí. Imagínate que... Hubo dos videos viralísimos, güey. Güey, los güeyes que estaban cogiendo, güey. Sí, güey. Los güeyes que estaban mames, güey. El vato que no traía boxers, güey. También. No, que no traía pantalones. Pantalón, güey. Pero ese fue un güey del gobierno, ¿no? Sí, fue un gobierno. Allá de España. A mí me pasó que no sabía que tenían la cámara prendida, güey. Estaba en la clase, güey. Y me estaba comiendo unas palomitas de... Y me estaba masturbando. No, no, no. Pero no sé qué. Se me estaba comiendo un boco, güey. Te voy a decir algo. ¿Cuántos morros no se masturbaron en clases, güey? De puta madre, güey. ¿Tú crees? O sea... Güey, güey. Hacer de todo, güey. Güey, yo miré hace poquito que un vato le toma como una foto con flash a una... Como una videoconferencia. Y a la ruca se le mira... Y el vato tenía la cámara apagada. Y a la ruca se le mira el flashazo así en su pantalla, güey. No mames. Dije, a la verga, güey. ¿Cuánta gente así no habrá hecho mamadas con la cámara apagada? O el vato... Fetiche, güey. Puro fetiche, güey. Puro, puro, puro. ¿Cómo se llama? Voyerismo. Sí, o sea, puro calentamiento global, pues. Güey, me pasó que estaba... Que estaba... La mamada. Que estaba en clase, güey. Y yo estaba sin camisa, güey. O sea, estaba sin camisa y comiendo palomitas, güey. Y el profe me acuerdo que dijo... Ah, están ricas las palomitas, güey. Te ves bien rico, hijo de puta madre. Te vas a poner para clases privadas. Me pones bien cachona. Están ricas las palomitas. Y yo dije... No, pues, X, güey. No sé por qué dijo eso, güey. Hasta que ya me di cuenta que tenía una cámara prendida, güey. Oye, el profe te dijo... ¿Puedes mirar la pantalla fijamente? Es que ya me voy a venir, güey. No te muevas. No, güey. No te muevas. Ya casi acabo, güey. El güey que se quedaba dormido, güey. En las clases en línea, güey. Ah, sí, güey. Güey, yo llegué a tomar clases en línea acostado, güey. Con el teléfono así a un lado y dormido. Me quedaba dormido. A gusto la verga, a gusto. La cámara apagada. Era cuando los maestros barcos no te pedían prender la cámara. Pero había maestros que te sorprendían y decían... A ver, todos. Y el que no la prenda, se sale. A mí me tocó, güey, que... Eran clases en línea, güey. Vergas, estoy en mi casa, hija de tu puta madre. ¿Cómo vergas? Pinche puta. Eh, güey, te lo juro. Era quitarte la gorra, güey. Pero si estabas en tu casa, güey. Momento incómodo. Llegas al motel. Te quitas el pantalón. Y chingado, traigo los calzones rotos. Pero como el cuarto está oscuro, güey. Ni cuenta si iba a dar. Ay, güey, pero... Hay morabilidad observadoras, güey. Pero a veces no apagas la luz hasta que ya vas acá al acto, ¿no? No, pero acuérdate que hay veces que el cuarto está como con una luz tenue, ¿no? Momento incómodo. Llegas al hotel y la morra te dice, espérame, me tengo que quitar la faja. A la verga, güey. ¿Qué haces? Y va y se la quita. Y pinche panchón, güey, que a la verga... No, no, para afunar eso si lo vas a evitar. Que parece cobertor a la verga. ¿Qué más, güey? Le hace así, te abanica, güey. No, ya, ya, ya. Sí, hay que cortar eso. No, 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 no. Momento incómodo. Momento incómodo más genérico. La tienes de perrito y tiene el nombre de su ex a todo en la espalda. Momento incómodo, güey. Llegas al motel. Ay, nunca había venido. Y le conecta el Wi-Fi al celular, güey. Se la activa. Momento incómodo. La llevas por primera vez con tu compa y se le conecta el Wi-Fi de su casa. No, espérate, güey. No hay nada. Yo por compas, güey, he sabido que el momento más incómodo, güey, es de que las llevan de antro. Y la conocen todos los guardias y los meseros, güey. Sí, güey, sí, está bien incómodísimo, güey. Debe estar culero, no me ha pasado, pero debe estar culero. Oye, momento incómodo. Yo tengo cámaras que les ha pasado. Oye, es el motel y... ¿Qué tranza, Mari? ¿Cómo andas? ¿Otro cliente? ¿Otro servicio? ¿Otro servicio o qué? ¿Y tú a la verga? Oye, momento incómodo. Esto es por gusto. Estás en pleno acto y volteas, empiezas a escuchar vibrar algo y volteas y dice 15 llamadas perdidas de mi amor. A la verga, güey. Pero le das con más ganas, güey. Pues sí, ya está. Sí me pasó, güey, sí me pasó. Bueno, momento incómodo. La tienes de perrito, le quieres jalar cabello y no puedes porque te... Le pegas un zape. Güey, 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 güey. Esto lo voy a cortar, güey. Esto lo voy a cortar. No, no, no. Eso no, pero yo, güey, tenía una novia, güey. Él sabe, güey. Yo tenía una novia, güey. Estaba calva, güey. Güey, por favor, güey. Por favor, cuéntame más, güey. No, esto lo voy a cortar porque no quiero que salga, güey. Corta este pedazo y cuando nos caemos de la risa, güey, lo dejas, güey. Es que mi novia estaba calva, güey. Tenía alopecia, qué chingas. Esto es para la gente. Próximamente vamos a tener contenido exclusivo, güey. No tenía cáncer, no tenía alopecia, no tenía nada. Se rapó, güey. Así, con la cero, güey. Volvemos. Regresamos. Regresamos. La gente, suscríbase al exclusivo, güey, güey. Para que escuchen la historia del Dilan. Dios suena de mi vida, güey. Ay, ese es mi momento humilde, güey, neta. Neta que sí. Entonces, momentos incómodos. Ay, güey. No, no tenía papá, güey. Entonces se movía bien rico, como dice Aniflo. Qué rica tu madre, sí. Qué rica tu puta madre. Qué rica se mueven los que no tienen papá. Momento incómodo, güey. Tenías algo importante que decir y se te salió un gallo, güey. Sí, güey. Estás cantando y se te salió un gallo, güey. Eso me imagino que te ha pasado. Momento incomodísimo, güey. ¿Qué haces? Seguir la canción, güey. Estás como si no hubiera pasado nada. Sí, o momento incómodo, güey. Estás cantando y se te olvida la letra, güey. Sí, o momento incómodo, güey. ¿Qué te ha pasado? Sí, un chingo de veces. Preguntalo a este, güey. Momento incómodo. ¿O no te ha pasado que tú estás tocando acá el... Sí, se me olvida, güey. Y como que desafinas o... No, pues se me va el botón, güey. Se me olvida, sí. Y se escucha colar. Espérate, un momento incómodo que pasó una vez, güey. En un evento que tuvimos de la radio. Estábamos tocando la canción, güey. Aprovecho. Estábamos tocando la canción. Y era una pinche mosca, güey. Se cayó Kira. Y estábamos tocando la canción, güey. Y en eso llegamos al puente, a la mitad de la canción, güey. Y cuando iba a empezar a cantar otra vez, era repetir la letra, güey. Pero en eso se me olvidó la canción, güey. Y luego le volteó... ¿Fuese mucho? Eh, 2016, güey. Ah, no estaba yo. Volteo y les digo... Y en el micrófono. ¿Cómo iba? No, mames, güey. Te lo juro, güey. Pero fue tan... Fue muy orgánico, fue muy orgánico ese pedo, güey. Ajá, como fue tan natural, güey. El pedo parecía que estaba actuando, güey. Actuando, güey. Y en cuanto les dije eso, les dije... Ah, ya me acordé. Y entramos otra vez, güey. Pero fue un momento súper incómodo, güey. Un momento incómodo. Eres cantante. Miras, te dice el manager... Güey, tienes que cantarle a las morras, güey. Para que tengas el pegue del cantante. Te aproximas al escenario. Le cantas a la primera morra. Le dices... Compa, me gusta su vieja. Y es la vieja del... Si no, el cartel de... Es el empresario. Sí, el empresario. El empresario malo. Sí, ya. Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Me mandaron unas anécdotas. A ver, échale. A ver. Échamelas todas. Dice... Este... Esta mujer. Dice... Mi... Mi... Mi prima había fallecido. Y llegó una señora llore y llore. Y hasta le pegaba la caja. Cuando se acercó, dejó de llorar. Se había equivocado a capilla. ¡Jajaja! 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 Como cuando te dicen... No, me has sentido pésame. Y tú le dices... ¡Ah, igualmente! Igualmente, güey. Porque dices igualmente. No, güey. Tengo un tío, güey, que por los nervios, güey, en un funeral, se acercó con la persona y en lugar de decirle, lo siento mucho, le dijo, más días de estos. ¡Oh, no, güey! ¿Cómo? ¿Cómo? Más días de estos, güey. No mames, güey. Momentos incómodos en los funerales, güey. Muchos momentos incómodos. Momentos incómodos en los funerales, güey. Cuando te ibas a jugar a las retas con tu primo afuera, güey. Fútbol. Y mientras están todos tus tías y todas llorando adentro. No, güey. ¿Y tú? ¿Cuándo fuera? Momento incómodo, güey. Cuando se empiezan a agarrar putazos. Yo me la pasaba más con mi abuelita. La casa es mía, güey. Sí, güey. Momento incómodo. Momento incómodo de funerales. Estaba platicando con mi amiga que falleció, que me está contando que su esposo había fallecido por enfermedad que no podemos decir aquí. Ok. Y en vez de darle el pésame, le dije, por algo pasan las cosas. ¡Oh, la perga! Güey, vete a la verga. Lo menos que necesito escuchar es un, por algo pasan las cosas. O como cuando estás viendo al fallecido, güey, y te llegan y te dicen, Lo siento. No, déjalo acostado, güey. Oye, momento incómodo cuando alguien está llorando y no sabes qué hacer. Y lo único que dices, ya no seas triste, güey. Está bien. Ya está descansando. No, ahora les digo, ve las reflexiones de Alex Sparrox. Te van a cambiar la vida. No, güey. Momento incómodo, güey. Llegas y nunca falta el familiar, güey. Ya no me toques, güey. Que ni siquiera se la pasaba tanto, güey, con la abuelita, el tío, el primo o lo que sea, güey. Y está llorando a mar de lágrimas, pero cabrón. O cuando te encuentras a un familiar y te dicen, Ah, tú eres Dylan, güey. ¿Tú quién vergas eres, güey? Dices, güey, no. No, pues yo soy la tía Juana de no sé quién. Ah, pues. Con mucho gusto. Yo te cañaba el pañal de chiquito, güey. No, tía, yo no me acuerdo de nada. Uy, tía, ya tengo pelas en el pito. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Los quiere ver. Güey, momento incómodo de funeral. Está la viuda llorándole al muerto. Y llega otra llorando y decía, eras el amor de mi vida. Y con unos niños, güey. A la verga. Ese es su papá. ¿Se apagó? Güey. ¿Ese murió? Este murió. Valió. Verge. Momento incómodo, güey. Cuando te topas a tu esposa, güey, con su novio. Y tú vas con tu novia, güey. Se ha pasado, güey. Se ha pasado, güey. Se hacen como los que no se ven, güey. Várate para allá, güey. Tú, a la verga, güey. Chingada madre, güey. Un beso. No sé, un beso, güey, ahorita. Un beso, güey. No, te quita la verga. Várate para allá, pendejo. Un piquito, un piquito. Várate para allá, pendejo. Güey, por vistas, güey. Un piquito. No, no, no. Pinche más conilidad frágil, güey. Todo el pinche capítulo. Por vistas. Con la pinche pata, güey. Sí, pinche, güey, güey. Llenas más espaces que yo. Sigamos. Momento incómodo. Momento incómodo de la universidad. ¿La universidad? Ajá. Yo tengo una más del velorio. A ver, échale. Una vez fui a un velorio y nos dieron café. Y el café estaba fría. Y mi novio dice, este café está más helado que el muerto. A ver, güey. Uy, eso. Güey, momento incómodo cuando el funeral se vuelve peda, güey. Güey, pues es que es la típica, güey. Sí, pues es muy mexa, güey. Es muy mexa. Pero hay veces que, o sea, se vuelve peda, güey, pero todo el mundo llorando, güey. Pero pedo. Yo te quería. Y me ha tocado ver, güey. O en videos, más que nada, de gente que se pone a pegarle al ataúd, güey, bien pedos, güey. O el momento incómodo, güey, que estás ahí en el funeral, güey. Llega un güey desconocido a la capilla, güey. Agarra café y se va, güey. Y, güey, venía en un Uber, güey. Llegó y se bajó. ¿Fue para el café? Es un buen hack, güey, ese, güey. Pues es que yo he escuchado. Yo he visto en TikTok, güey, que dicen los güeyes que llegan, güey. Y van por café nomás y pan, güey. Y se van, güey. Momento incómodo, güey. Cuando le hacías la parada al camión y no se paraba, güey. A mí una vez me pasó, güey. Lo tuve que corretear, güey. Lo correteé de... Aquí es Mexicali, güey. De aquí en Mexicali. De Galerías, güey. A la Lázaro Cárdenas. Y el hijo de puta le decían... ¡Ey! Ahí viene un morro, ahí viene un morro. Y cuando llegué a la puerta, güey, el güey le dio. ¡Le dio, güey! O sea, no me dejó subirme. Ya había bajado a pasaje, güey. Y lo que hice fue agarrar una pinche piedra, güey. Típico, güey. Típico, güey. Y se la tiré al vidrio de atrás, güey. Se quebró, güey. Se estrelló. Y yo dije, ¿se va a parar ahorita? No, güey. Le dio, güey. El vato todavía. Este güey le vale verga, güey. Sí, me vale verga. Momentos incómodos. A ver, echate otra. ¿Tienes otra para allá? Tírate otra. Tengo una que dice... Este... ¿Por qué estás tan guapo, güey? Déjame hablar, güey. Simplemente me interrumpes, güey. El de la bandera de México le dijimos. Ya, güey. No hay que contar lo nuestro, güey. Ahí estaba. Espérate. No estoy chingando, güey. Estaba comprando unas papitas. Y a la hora de preguntarme, preguntaban si tenía cinco pesos. Y yo le respondí. Sí, pero nomás traigo puras monedas. Qué pendejada, güey. Momento incómodo, güey. Cuando te... La señora te sacaba las matemáticas, ¿no? De que... No traes 20 para darte 50 y luego te regreso 10. Güey, se metió el cerebro, güey. Te quedas así, güey. Te quedas así. Cuando te está dando la feria y te dice... 20, 100... Ah, qué... Eh, güey, le va a meter un vergazo a este cabrón. No se dan un beso, güey. No se dan un beso, güey. Ya es tú. No, no, no. De piquito. No, la verga ya, güey. Dámelo, pues. Ya, vamos a... Dámelo, güey. Ya, ya. Ponte en serio, güey. Momento incómodo. Masculinidad frágil, güey. Cuando... Alguien que es seguro de su sexualidad, güey. No le da miedo, güey, besar a un hombre, güey. Con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Abiertos, güey. Bueno, momento incómodo cuando te confunden que eres gay. ¿Y tú eres hétero? Sí, me ha pasado. O sea, no tiene de malo. No tiene de malo. Tenemos un compa que le ha pasado un chingo de veces, güey. Pero pasa de que de repente... ¿Está hablando yo, pendejo? Eh, ya respétense, cabrones. Yo ya lo tomo como un halago, güey. Como un halago, ¿no? Tú dices, porque el vato te considera, eres gay. Si un gay te dice, eres gay, a lo mejor... Te quiere culear, pues. Y eso es un halago, güey. Pues debería de ser un halago, güey. Sí, sí. No estás tan culero. Ajá. Digo. Ajá. Momento incómodo que te estén picando con la pinche pierda todo el pinche podcast, güey. No digo nada, güey. Ya estuve, güey. Ya se agüito les va. A ver, güey. Momento incómodo cuando en el podcast se ponen... Empiezan a pelear. Se pone la tensión sexual en frente de nosotros, güey. Sí, güey. ¿Sabes la tensión sexual, güey? La luz. Hazle caso a mi compa Polito. Ahí, ¿o qué? Vamos para arriba. ¿Para enfrente? Este, güey, es un crack, güey. Y si supieras los videos que ha salido, güey. ¿Ah, sí? Ojalá ver algo bien. Momento incómodo. Buenos días. Ya son tardes. ¿No tan les ha pasado? Sí, güey. A huevo. O cuando llegas bien tarde a lugares, güey, que te habías quedado a las ocho y llegas a las nueve, güey. También está incómodo ese pedo, güey. Y más si la persona es puntual, güey. Momento incómodo. ¿No te acuerdas de mí? Claro que es carnal. ¿Cómo estás, güey? No sabes ni quién verga es, güey. No sé ni quién es, güey. Sí, güey. A ti te ha pasado un putero, güey. Sí, sí, sí. Momento incómodo cuando ya nos puedes hablar en el podcast, güey, porque se van a envergar, güey. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ya córtale a la verga, güey. Ya vámonos, güey. Ya, ya. Ya, ya. Ya se acabó. Ya se acabó este pedo, güey. Ya. No es más, ya no quiero grabar a la verga, güey. Ya vámonos. No seas aquí. No, ya, ya, ya. Ya, córtale, güey. Ya, ya me voy. Ya me voy. Ya no, a ver, guacho. Ya seguimos nosotros, güey, a la verga. Momento incómodo, güey, cuando se paran y se van a la verga, güey. Momento gay. Momento gay de la noche. Te paró el dedo el hot, el gay. El hot, el gay. Ya se no puede trabajar, güey, te lo juro. Pero ¿por qué no, güey? No, güey, pues mamadas, güey. Estamos cerrando cura nada más, güey. Pero pues envergó, güey. Ya, güey, anda, hay que cerrar. Ya bajo la mía, güey. Mira. Momento incómodo, el silencio incómodo, el silencio incómodo más que nada, Dylan. Mira, ya está bajo la maestra, güey. Pero ya, güey, relájate. Sí, cálmate, güey. Estamos cerrando cura. Ya, relax, güey. Se supone que estamos cerrando cura. Pues no la agarró, güey. Vamos para afuera, güey. Hola, chaval. ¿Cómo le hago, güey? Yo no quiero salir del podcast, güey. Pero este güey ya se salió, güey. No, ya te dije, güey. Me sacas de onda, güey. Ya, güey. Sí, ya. Cabeza madre, güey. Por favor, güey. Ya. Dile que venga, güey, para terminar el podcast. No, pues no quiere, güey. Sí está incómodo esto. Pero lo terminamos, ¿o qué, Dylan? Ya. Ya, güey, ya. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya está pendejo, güey. Pues que sí está pendejo, güey. Pero. Ya, güey. Hay que terminarlo entre nosotros tres de pérdida. Ya, ¿qué le voy a hacer? Cambia de lugar, güey. Cambia de lugar, güey. No quiero estar ahí, güey. Buenas noches, yo soy Eduardo Delgado. Con esto nos retiramos y cerramos el podcast. Acá mi compañero Dylan. Alexis Palafox, el fideo. O Alexis Palafox. No, no, no. Alexis Palafox. Sí, sí, sí. Esto fue Sin Censura. Diez. Buenas noches. Ya, güey. Cierra esa madre. Pues ahí nos vemos. Hay unos vidrios. Ahí nos bachamos en el siguiente momento en cómo va el podcast. Que se vayan a la verga estos dos. Que se vayan a la verga estos dos.